Esta vida que vivo contigo No la cambiaré Esos sueños que sueño contigo Nunca olvidaré Tu amor es la que me abraza Tu mirada me cautiva Mi razón de existir Eres tú Tu gracia me cubre Tu voz me llama a soñar Soñaré contigo Volaré contigo Y juntos estamos tomando barreras Voy contigo Soñaré contigo Volaré contigo Y juntos estamos tomando barreras Volaré Volaré Esta vida que vivo contigo No la cambiaré Esos sueños que sueño contigo Nunca olvidaré Tu amor es la que me abraza Tu mirada me cautiva Mi razón de existir Eres tú Tu gracia me cubre Tu voz me llama a soñar Soñaré contigo Soñaré contigo Volaré contigo Volaré contigo Y juntos estamos tomando barreras Voy contigo Soñaré contigo Volaré contigo Y juntos estamos tomando barreras Volaré 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 Soñaré contigo Volaré contigo Y juntos estamos tomando barreras Soñaré contigo Soñaré contigo Volaré contigo Volaré contigo Y juntos estamos tomando barreras Vamos hacia arriba Vamos hacia arriba Vamos a soñar Juntos tú y yo No nos detendrán No vamos a volar Vamos hacia arriba Vamos a soñar Juntos tú y yo No nos detendrán No vamos a volar Volaré Más allá De un millón de estrellas Tú me llamas Más arriba Yo confío En tus promesas Juntos tú y yo Vamos a volar Más allá De un millón de estrellas Tú me llamas Más arriba Yo confío En tus promesas Juntos tú y yo Vamos a volar Vamos a volar Oh, 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 oh